Bienvenidos, y bueno, inauguramos el primer ciclo de este año de la charla que organizamos desde el museo y que queremos que en otro año tengan buena acogida, ya cuando de pronto hoy empezamos bien, porque sabíamos que era un tema que interesaba y efectivamente no nos hemos equivocado. Yo voy a ser muy breve, porque además ninguno de los consejeros que están aquí, bueno, Rafael no se lo ha dicho, por si querían hacer ya la presentación, pero bueno, nada, hemos realizado, desde el año pasado, venimos realizando las conferencias del museo sobre las tres temáticas, en tres ciclos de tres charlas, el trimestre, uno centrado en invierno, el ciclo de invierno, el de primavera y el de otoño, porque en verano descansamos, ¿no? Y lo realizamos además sobre los tres pilares más o menos básicos que desde el año 85 se viene articulando a la defensa y la protección del patrimonio histórico, como son la conservación, la investigación y la difusión. Esto es el orden de los factores, no alterar productos, porque efectivamente quizás el primero debería ser investigación, no podemos conservarlo, no se conoce, y efectivamente el último la difusión. Pero bueno, empezamos también un poco queriendo hacer hincapié en la necesidad que hay en la conservación y en la protección de un tipo de patrimonio histórico que, aunque tiene bastante desarrollo en otros ámbitos, desde lo que ya se está luchando desde hace tiempo, quizás en el ámbito de la legislación del patrimonio no se tenga tan patente, ¿no?, como es los caminos históricos, que forman parte también del patrimonio material, del patrimonio histórico y que, aparte del valor que tiene como lugares de tránsito, ¿no?, como elementos de comunicación entre territorios, ha generado como una serie de elementos en el paisaje, que pertenecientes al patrimonio histórico y al que se llama también patrimonio etnológico, que se integra en la, como sabéis, en la ley de patrimonio, que, como digo, ha generado toda una serie de patrimonios que, quizás por su escasa visibilidad, o precisamente porque son tan visibles, ¿vale?, o han estado vinculados a estos elementos de la articulación, como son los caminos, pues han quedado un poco desprotegidos. Entonces, la charla de hoy la vamos a empezar precisamente remarcando un patrimonio que está vinculado a los caminos, con los que vamos a continuar durante todo este primer ciclo de invierno. Continuaremos con un tema más específico de la defensa desde el punto de vista legal y, bueno, con un vaciado también documental sobre la pertenencia y la oportunidad que tienen los caminos en el contexto del patrimonio de la comarca, como son los caminos de la Serenía de Ronda. Y terminaremos con una conferencia también impartida por un conocedor bastante profundo de la defensa de los caminos públicos, que será la del mes de marzo. Así que yo ya me callo, bueno, a ellos los conocéis, para los que no los conozcan tanto, Pilar Delgado, compañero del Museo Municipal, ella es arqueóloga y, bueno, está aquí, entre otras cosas, porque junto con otra persona, con otro Pilar, Pilar Doñez, realizó el catálogo de bienes culturales de la Reseta de Ronda, donde se inventarió todo este patrimonio o parte de este patrimonio que se trata de aquí. Y Juan Terroba, que está adscrito a la Delegación de Patrimonio Histórico, que como sabéis, es gran conocedor y gran defensor de los caminos públicos, que, aparte de conocedor de esos caminos, pues también tiene esa faceta de expertos en el patrimonio que está asociado a la pandemia. Bueno, yo sin más, os dejo con ello y espero que os lo guste. En primer lugar, daros la gracia por estar aquí, porque con el tiempo que haces y a la hora que es, pues la verdad es que me apetece estar en la casa calentito y, pero bueno, por eso, el agradecimiento. Bueno, y, en fin, sin más, vamos a pasar directamente al tema, como es lo más rápido posible, para que al final tengamos, haya tiempo para discutir y debatir lo que consideráis oportuno. Bueno, ahí tenéis el título de mi facharla, que es Nuestra memoria olvidada, el patrimonio etnológico en los caminos de la depresión de Ronda. Lo de la depresión es holográfico, no es que estemos deprimidos por ver lo que vemos. Aquí os pongo, os ponemos las diferentes administraciones que recogen temas de patrimonio. No me voy a parar en irlo porque cualquiera que lo necesite, yo lo que queráis, estamos en el museo a nuestra disposición, los dos. Vamos a discutir. Esto es lo que la UNESCO reconoce como patrimonio cultural. No distingue entre el patrimonio entendido como histórico y el etnológico, porque en realidad los dos son patrimonios, no hace una distinción concreta. La ley de patrimonio histórico español, que recoge también el patrimonio etnológico. La ley de patrimonio histórico de Andalucía, que dice que son bienes de interés etnológico, los parajes, conjuntos arquitectónicos, construcciones, instalaciones y espacios que alberguen o constituyan o hayan albergado o constituido exponentes de formas de vida, actividades, modos de producción, vivienda, sociabilidad y otras manifestaciones de la cultura del pueblo andaluz o de algunos de los colectivos que la forman. Creo que es una definición muy amplia, pero que está muy bien recogida. Y luego tenemos la ordenanza municipal. Yo, junto con Juan, hemos entendido que íbamos de lo más universal a lo más concreto. Y tenemos una ordenanza que como, si no lo veis, aquí se ve un poquillo, me tengo la de ese toque, ¿no? Aquí está, corta y yo un poco. Pero bueno, si no lo veis, la ordenanza es de 2005 en realidad, es de 2004, pero tras alegaciones se aprueba en 2005 en pleno. Y lo que viene a decirte es que lo que forma el camino tiene que ser protegido. No solamente el propio camino, sino hay otros componentes que forman los caminos, que forman parte, que son los pilares, los puentes, los muros o los empedrados, entre otros. Esto parece que hemos cogido Juan y yo en dos ratillos y hemos preparado aquí una chanlita tal y cual, pero en realidad se viene trabajando durante hace tiempo sobre estas cosas. Tenemos un mapa de caminos municipales que se realizó por la delegación de Medio Ambiente, en completo por la Patria Verde, el inventario que ha comentado José Manuel, que hicimos desde el Museo de Ronda, Pilar Ordoñez y Pilar Yo. Hay otra catalogación del patrimonio cultural del término municipal que se hace por Juan y por José Manuel y toda la implementación de todos estos datos que se tienen en cuenta en la delegación de obras para que en su sistema de información geográfica los vayan incluyendo. Es decir, como ha dicho Juan, no es algo así como ¡Hala, hoy día grande camino! ¡Venga, vamos! No, es lo que ha dicho José Manuel antes, la investigación es importante. Bueno, si no, no es más importante. Aquí os enseñamos el mapa ese de que hemos hablado antes, que es el mapa que se utiliza por el Ayuntamiento para los caminos municipales, ¿no? Que queremos hacer, vamos a ver, queremos hacer una diferencia entre lo que es la vía pecuaria en sí y lo que es el camino municipal, que a veces confundimos unos con otros y no se trata de otra cosa sino de las competencias que tiene cada uno, básicamente. También en ese mapa viene incluido la vía pecuaria y además para que todos los países está acordado en la página web del Ayuntamiento. Si no lo veis, lo tenéis abajo y si no es fácil de encontrar en la página de Ronda. Mediambiente y Montes, Catálogo de Caminos Rurales de Ronda. Que está acordado para que todo el mundo lo pueda descargar ahí. Yo me tengo la mano. Bien. Otras fuentes para la documentación son mapas, planos, la toponimia es una fuente importante, la documentación antigua. En este caso, por ejemplo, hay algunas cosas en las que nos recontamos a los repartimientos que son de 1491, ¿vale? Catastro, diccionario geográfico, fotografía aérea, en fin, cualquier cosa nos puede valer o podemos extraer la información que nos hace falta. Aquí yo pongo uno que es de la producto de los arcos. Este lo he estudiado un poquito porque no es exactamente así el plano. Yo lo hemos cortado aquí, lo hemos quedado aquí, ¿vale? Pero esta está en la biblioteca nacional. Otro de los planos, este es el plano antiguo de Ferrocarril, que también lo hemos usado en alguna ocasión. Este plano por ejemplo es curioso. Aquí aparece el camino, el camino antiguo. Se entiende que es el que va de la vía pecuaria actual, que pasa por el puente de la Ventilla. Este sería el puente de la Ventilla. Y aquí hace referencia, donde ya empieza a caer la huesta, hace referencia a una torre. Y efectivamente, ahí hay datos, hay también otra documentación de que ahí había una antigua torre. Por lo menos, estos son 1700, pues ya existía el resto de una torre. Después se sabe, está documentado, es más reciente, que el resto de esa torre fue utilizado como nido de ametralladoras para controlar el puente de la Ventilla. Y, en fin, son planos que dan información, que dan documentación. Bueno, uno de los elementos, como hemos visto antes, que recogí la ordenanza municipal son los pilares. Aquí se le llaman pilares, en otro lado se le llaman pilones, lo que sea. Pero, básicamente, os he puesto la definición que viene en el diccionario de la Real Academia, ¿vale? Para que, más o menos, tengamos una idea de lo que son. De todos, o de casi todos, los que vais a ver ahora, se han hecho unas mediciones topográficas por parte del Ayuntamiento que tenemos ahora nosotros. Algunas de ellas las vais a ver concretamente. También vamos a hablar de empedrados. ¿Eh? Este está súper bien. Otros no están tan bien, están aquí en la ciudad. No, dale. Ahora. ¿Qué se conoce? Estupéndame. ¿Lo veis bien? Sí. Bien. Este, el primer pilar que presentamos es el pilar de acinipo. Si se paga el agua, el pilar va de aquí, o no se ve mejor la foto, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Mejor se ve bien. ¿Así? ¿Así lo veis bien? ¿Así lo se ve más un poquito? El pilar de acinipo, que si está por aquí, esta es la medición de la que yo hablaba, que se ha hecho por parte del Ayuntamiento, la medición del pilar, porque necesitamos tener todos estos datos porque tenemos que conservarlos. Y ahora, como comprobaréis en otra diapositiva, alguna, de un día para otro, han desaparecido. Básicamente. En este caso, además, desde la delegación de patrimonio se le ha propuesto al Ayuntamiento que inventarie, que mete en el inventario este camino, el camino que pasaba por ese pilar que, bueno, bueno, en fin, las razones que fueran en su momento no se incluyó y hay datos más que suficientes y más que evidentes para considerar que es un camino público de época inmemorial y, de hecho, de hecho, en las fotos aéreas actuales se conserva aún el trazado. Y nadie lo discute y está... Este, no sé si lo veis. Baja de acinipo, pasa por el pilar, pasa por... Aquí está el aparcamiento de acinipo, donde se llega actualmente. Aquí está la caseta de entrada. Bueno, pues, el camino pasaba por aquí, bajaba por aquí, aquí está el pilar y el camino discurre por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y, por ejemplo, la parte derecha del cortillo de ronda de vía y salía aquí al otro camino, que ahora ya es carretera de 70. Un camino que está ahí, nadie lo cuestiona y está ahí su trasfato. Juan, realmente, yo quiero prestar una pregunta. No, por favor, dejad las preguntas para el final, porque si no, no, ¿vale? Gracias. Vale. Tengo que deciros que todas las fotografías antiguas que vais a ver, las hemos sacado del archivo de Muri de Diputación de Mana. Están disponibles en la red, o sea, que cualquiera podéis utilizar. ¿Siempre y cuando diré de dónde las habéis sacado? Vale. Esta es, como decíamos antes, la propuesta de ampliación del camino. Todos los elementos que van a aparecer, hemos puesto en qué número de caminos, con respecto al mapa que hemos presentado antes del Ayuntamiento, en qué número de caminos se encuentra este elemento. En este caso es, no sé si se lo diría, el número 91. Sería una ampliación del número 91, el número 91 que discurre por el interior de Asimil. Que se ve y corta. No sale el pío, no sale el pío. Bueno, este es el pilar de Bernardino, y claro es que no se ve el nombre completo. Este es el pilar de Bernardino. Por ejemplo, de Bernardino, habría mucho que hablar, ¿verdad? Una de las cosas es que el topónimo, en este caso de Bernardino, ya nos aparece en los repartimientos, como he comentado antes, de 1491. Cerca está el cortico y el médico, y yo creo que era, según el libro, creo que era la misma persona. El médico se llamaba Bernardino, supongo que tuviera el cortico. Pero lo importante que es la toponimia, y yo lo dejo así porque luego hablaremos un poquito de eso, lo importante que es la toponimia y lo importante que es el tener conocimiento antiguo de los lugares. En este caso también, bueno, luego se viene otro, es que tenemos también una duda del tema de propiedad de las cosas. En cualquier caso, lo que sí desde la delegación se está haciendo es que todos los pilares, por el simple hecho de ser un elemento etnológico, que ya no se van a construir más, hay los que hay, ahora veremos cuáles son los pilares del futuro, sean públicos o no sean públicos, se pretende que el ayuntamiento los proteja como elemento etnológico. Aunque estén en una finca privada, estén en el interior de una finca privada, pero por el hecho de ser lo que es, debe de estar protegido bien, de alguna manera garantizar su conservación. La ley de patrimonio histórico a la luz no distingue entre si es público o privado, lo que es patrimonio y patrimonio, y se acabó, independientemente de quién sea el propietario. Este está en el camino número 94, que es el camino de los villanos. Este es el pilar, no se ve, pero es el pilar de Borbullón. Como veis, en todo hemos puesto el planito que nos ha levantado el topógrafo, un topógrafo que estuvo en el ayuntamiento. Este pilar, particularmente en el pilar. Porque además, este tiene la data del pilar, que es 1859. Está en la vía pecuaria, en este caso una vía pecuaria, número 16, colada del camino de Arregate, Cañete la Real. No sé si lo conocéis, pero es un sitio estupendo, y sobre todo cuando pasa el tren de tránsito, ya más muscolito todavía. Es importante que estos lugares, cuando ronda que es un sitio en el que la gente practica mucho senderismo, y cosas de esas, que además de ver los sitios, los observéis con detenimiento, porque también a nosotros nos sirve para que nos deis y vacaciones, y nos obligáis, ¿Has desaparecido una vela aquí o allá? Simplemente porque sabéis que ese elemento es importante. Si aquí en la foto solo se aprecia el pilar, si veis en el planito que se ha levantado, ¿se puede apreciar el planito? No, se puede apreciar. Si veis en el planito que levantamos, creo que hay 12 pilas. 12 pilas de tamaño así. Esas pilas son muy golosas. Esas pilas son muy golosas. Y eso se está perdiendo de una manera impresionante. Por lo menos a partir de ahora, a partir de ahora, sabremos, por lo menos sabremos si se han perdido o no. Porque el problema es que hasta ahora desaparecían y ni siquiera éramos conscientes de que se estaban desapareciendo, de que se la estaban llevando a sus casas, a sus chaleas, a venderlas, antiguarios, 40.000 cosas. Y de hecho tenemos ejemplos, bueno, ese sería un poco más dramático, en el sentido de que es el propietario que no se preocupó en su momento, hablando de hace 14 o 15 años, o quizás algo más, cuando se construyó la OE-19, allí había un pilar, el pilar del molino Don Félix, que estaba allí en el descansadero, bueno, pues ese pilar ha desaparecido. No sabemos si se tiró a la basura al desmontar todo aquello, o si algún espabilado se lo llevó a su casa. Yo he escuchado también leyendas de esa oscura en el que las tiraban. Lo cierto es que ese pilar desapareció. Mucho por ignorancia se hace, la verdad. Más alejado. Este, yo supongo, no lo veis, pero es el pilar de Cartagena, yo supongo que este lo conocéis, todo de sobra, porque un sitio de estos de ruta de colesterol, que digo yo, de caminito de, más o menos. Estos planos también son interesantes para el propio ayuntamiento, porque cuando se hace la ficha del camino, normalmente se pone su anchura, una anchura media de 5 metros, por ejemplo. Y, bueno, aquí vemos que al llegar al pilar de Cartagena, pues tiene una anchura, en algunos casos, de 15 metros. Si nos atenemos estrictamente a la ficha técnica del camino, pues alguien podría plantear que, bueno, pues que como fue 5 metros, pues que yo pongo la vombra por aquí, mañana. Entonces, siempre es bueno, yo creo, tener estas cosas para, y, bueno, en el caso de algunos pilares, llegamos a dimensiones escandalosas que, ahora, ahora después lo vemos. De todas formas, tengo que deciros, como dice la ordenanza, que es que el pilar forma parte del camino, no es que esté en las inmediaciones, sino que es propio camino. Este es el camino número 124, camino del pilar de Cartagena o del Rosalejo. Este que viene ahora es el pilar de Cortijo Hierro. Está en el Partido Rural de los Arenosos. En algunos casos hemos puesto el plano que hemos sacado a lo mejor de Google, lo tenemos, y en otros casos hemos puesto estos planos, que a mí también me parecen que están estupendos, que son de, lo hizo la Patrulla Verde en su momento, y que son de los partidos rurales. Este concreto forma parte de una vía pecuaria, de la cañada real de los arpornocales. ¿Qué pasa? Esto está a la puerta de la finca al Pantanillo. Es que, concretamente, este espacio que yo he recogido el pilar, pero este, concretamente, aparece en el catálogo que tiene la Junta de Elementos Etnológicos. Este, en Ronda, creo que es de los... aparece muy poquito, muy poquito, muy poquito, y uno de ellos es precisamente este, junto con el cortijo que tiene unos arcos, una arcada, no sé si los ubicáis en el sitio. Aquí, en este pilar es muy posible que haya desaparecido ya el frontal, que normalmente acompañe a todo pilar que iría aquí de esta zona. Casi todo esto que no lo hemos dicho, casi todo esto son del siglo XIX, aproximadamente. Tienen unas tipologías muy parecidas. Pero, supongo yo que algunos están sobre, algunos que sean relativamente más antiguos, pero, yo supongo que casi todos si son más señoriales y más grandilocuentes son todos del siglo XIX. Este es el del pilar del cortijo del Marqués. Ahí lo hemos señalado, ¿eh? Google es que está tú viendo, el pantallazo es fantástico. Ahí lo hemos señalado donde se encuentra. también tenemos el levantamiento que hizo Rogelio, pero, vamos a dar la gracia aquí a muchachos, lo hizo súper bien. Aquí se puede, en esta foto, otra de las cosas que se están inventariando también son árboles singulares. Árboles singulares que están en el camino o en las inmediaciones del camino. Aquí, por ejemplo, hay un, creo que es un hogar americano, bueno, es una especie de maestra, pero bueno, ahí está, es un árbol, yo creo que es el hogar más grande que se puede ver en Ronda y, bueno, está al lado del pilar y lo estamos también intentando de catalogar y de proteger. ¿Hay un detalle del pilar y del hogar? ¿Porque tiene inscripción? ¿No hay intentándole la inscripción? y esto es un detalle como habéis visto en el anterior le faltaba el frontón o inscripción o algo parecido todos tienen algún detalle arquitectónico interesante y en este caso ahí tenemos una inscripción. Seguramente al que hemos visto antes, pues, no sé, ha habido algún amigo de Bajemo que lo tendrá en su casa precioso y estupendo. Este es completamente el camino público, el camino municipal número 122 que se llama Padrón de la Olla al Marqués Este es el cortijo el pilar que hay en el cortijo de la mina no sé si lo ubicáis si alguno no lo ubicáis pues vamos a ir a ver está al norte de Acinico entre Acinico y los Villarones en este caso como veremos después aparte del pilar que luego lo veremos tiene una fuente que es la famosa fuente de la mina que seguro que alguno cuando vea el fotillo os suena este el Google en Google se ve estupendamente parece que este va a meter dentro del pilar y tú veis este es un poquito más rural porque tiene el frontoncito así o bien ha desaparecido el que tuviese y le han puesto ahí otro de repuerto algunos de ellos yo cuando hice el inventario con pilar a Ordoña algunos de ellos he vuelto ahí después y la verdad es que lo de la depresión de Ronda era porque te entra depresión de él básicamente este concreto es el camino municipal número 82 camino de la mina el pilar de Ronda la vieja que supongo yo que no tengo que presentarlo mucho porque es de eso así que casi que el mundo conoce que es impresionante de grande seguramente es el más grande de los que hay en el término municipal ¿veis? a lo mejor no la aprecio y así pero bueno sí casi se aprecia que las dimensiones son son estupendas vamos y también las dimensiones del entorno son considerables yo no sé yo no sé si teníamos luego quizás lo retome por ahí porque lo tengo también pantallazos de esos y se ve como es un descansadero ¿verdad? gigantesco la verdad creo que ahora hay motelito el pilar de los villalones fijaros que el término municipal de Ronda es muy grande y eso que le han pegado pocas pero es realmente un término grande y en el que la ganadería ha sido algo importante entonces pues claro todas estas cosas seguramente no hemos perdido un montón que ya lo sabemos por muy de alta ni siquiera a lo mejor es posible que tengamos referencias de ellas pero bueno este también es bastante grande la verdad es que en sitio de esos pechados te encuentras un pozo espectacular y al lado está el el pilar en este caso está vinculado a una a una vía pecuaria forma parte del trazado de la de la vía pecuaria del cordel de Ronda Aguera que pasa por allí este también es muy bonito este es el pilar del cortijo de Zahari no sé si sabéis yendo como hacía puedo agradecer el camino de este es realmente espectacular también es de estos que tiene un montón de pilas asociadas al pilar grande y también como dijo Juan antes es muy golosito ¿está el pie de camino? sí la verdad es que está justo antes de entrar al cortijo justo antes justo está el pilar además es que ya lo digo es a mí es que me gustan los pilar es que eran todos los caminos de ahí eran caminos muy transitados la verdad es que se puede considerar prácticamente todos los que estamos viendo prácticamente se pueden considerar como caminos históricos no solamente porque tenga un elemento histórico que tenga más de un siglo sino porque realmente son rutas que a mí me da la sensación de que están transitas desde hace un tiempo seguramente habrá alguna que sea más nueva obviamente porque las cosas a veces cambian o por circunstancias de fincas de compras del país que cambia un camino pero me da la sensación que también por los estudios y las investigaciones que hemos hecho son casi la inmensa mayoría sino el 29% son caminos históricos y además seguramente con más uso antes que ahora porque había necesidad de los ganaderos los agricultores hoy tenemos carreteras y cortamos y nos acercamos más fácilmente con las carreteras pero antes eran los caminos los caminos bueno así son los caminos los pilares tradicionales que tenemos en nuestro término municipal luego hay las tecnologías son espectaculares estos son los nuevos aprebateros por eso es importante conservar mantener y proteger lo que queda porque ya nunca posiblemente nunca nadie nunca más alguien vaya a ser un pilar de eso es lo que nos espera lo que nos espera son estos entonces o protegemos eso como un elemento de nuestra memoria colectiva o en el futuro esto será lo que veamos y estas son las cuantas lo que se ha visto es una muestra también hay muchísimos más pilares tanto públicos como privados pero la idea como he dicho antes es intentar que desde el ayuntamiento se protejan y se conserven todos y además se les dé una figura de protección porque si no están si no están en una ordenanza municipal o si no están en el plan general de ordenación urbana o no tienen alguna figura de protección esto que estamos hablando es para nada ahí os ponemos no lo veis pero la frasecita chiquilla que hemos puesto son las razones para la conservación simplemente la imagen solo la estética y hay una razón hombre que esto se puede llamar reciclar pero en fin hasta cierto punto ¿vale? ahora otro de los elementos que nosotros hemos incorporado a este mini catálogo que os presentamos aquí son las fuentes en este caso la fuente de Cueva del Marquer que también es un sitio a mí me gustan todos los sitios hay una pequeña fuente con un abremadero pequeñito y que está en el camino que está justo donde llega al cortillo de la Cueva del Marquer este está en el camino número 93 de Cueva del Marquer para reiterar un poquito esta es la fuente de Gómez yo la primera vez que lo escuché se lo escuché o de los Gómez yo le he puesto de Gómez porque como soy aquí lo de Gómez es un topón que me suena como muy nazarí porque en verdad los Gómez eran unos tipos graciosos que venían del norte de África entonces no sé me gusta lo de Gómez como aparece en varios sitios así pero vamos si pones de los Gómez en todos los sitios los lugares se llaman de muchas formas también se van deformando los nombres de los Gumaras de los Gumaras a las fuentes a los pozos que se hacen en la provincia de Almería y yo decía qué relación tendrá un sitio tan y en realidad también es igual de escabroso y me refiero a Montañoso la provincia de Almería que esta o sea que no sé pero ella le recordaba mucho a las fuentes que se hacen en los pozos que se hacen por la provincia de Almería hay otro muy parecido por el camino de Faría pero este es el camino número 79 el camino al cortico de la jicana la jicana también otro dopónimo que yo he visto escrito como la jicana más o menos una jicana también en los postes estos antiguos de la luz esas cosas de vidrio que había tienen uno preparecido no sé si tendrá que ver o no pero así se llama había uno muy chulo al lado del bar no sé si que quedaba alguno pero ahí esos también son muy gordos esta es otra fuente que está en el mismo camino un poquito más abajo de la anterior como veis la otra era así esta está hecha de piedra también tiene asociada una pelita de esta rodosa ¿verdad? casi todo casi todo este es el camino 79 también al cortico de la jicana y esta es la fuente de la mina hemos visto el pilar y justo si lo veis os señalo aquí el pilar pues justo a lo contrario del camino tenemos la fuente la mina que da nombre al cortico en realidad es una mina subterránea 70 metros hay hecho un levantamiento inclusive de la propia no sé si lo veis 80 metros esto lo hicieron una gente lo hemos hecho nosotros está publicado está publicado hay Carlos el nombre de los autores Carlos Bernal José María tú ahí Carlos José Miguel este es el camino número 82 la fuente de Majaco otro sitio chulo que en Google además parece que también te vas a tirar dentro del pilar de la fuente perdón también es de los más grandes veis el pedazo de frontón que tiene ah no porque tiene porque además este frontón es una dosa o que tiene creo yo porque aquí tiene supongo que será el original veis la fuente que está justo detrás del pilar este está en el camino número 150 de Alcalá del Valle Setenira al Burgo y este ese es uno de esos caminos entre comillas malditos que no se consigue todavía abrir en unos casos por unas razones en otros por otras y bueno ese es uno de los en fin de los caminos de las asignaturas pendientes que el ayuntamiento tiene bueno la fuente de don Pedro supongo que más o menos casi todos la conocéis porque está en dirección al llano de la cruz que es un sitio así muy transital muy migrano y aquí hemos traído una fotografía aérea tengo que deciros que la diputación de Málaga y demás ese estaba súper bien y te hace ella misma tiene un comparador y entonces tiene distintos vuelos desde el 56 hasta 2016 y los comparadores esos están muy bien es verdad que conforme te alejan el tiempo o sea acercarte en la fotografía pues no no se ve bien la imagen pero más o menos te da puede hacerte una idea de cómo han cambiado las cosas en algunos sitios la fuente de don Pedro es fijaros las dimensiones que el camino de la fuente de don Pedro no es de los más estrechos es un camino anchito puede tener por aquí puede tener 10 metros perfectamente y fijaros al llegar aquí las dimensiones las dimensiones que toma de hecho lo medimos tiene que haber más de una área de terreno público público que fijaros cómo está en el 71 y cómo y cómo se va y cómo los públicos se van apropiando de él de la manera más descarada cierta ¿Has visto cuántos filites vivan no son piscinas son arregladeros bueno este es el camino 129 camino de fuente de don Pedro esto es la fuentecita y esta es la fuentecita también esta fotografía es de hace 5 o 6 años y esta es de hace desde hace un año o así es gente bueno eso se lo arreglaron cuando faltaron aquellos pues hicieron allí en fin lo licataron lo licataron exacto lo licataron con un gusto exquisito bueno ese camino seguramente antiguamente era una vía pecuaria casi con toda seguridad porque el camino que iba de ronda a setenil y casi con toda seguridad era una vía pecuaria pero no se clasificó en el 68 y bueno a pesar de que se pidió después a la Junta de Andalucía este es otro de esos sitios que casi todo el mundo conoce porque son de estos sitios estupendos ya hemos visto anteriormente la fotografía del empedrado que no es una calzada romana ¿vale? sin embargo como veis está en teoría está muy bien conservada no vamos a decir que todas sean las mañanas que hemos visto antes ¿vale? este está muy bien conservada además es que el sitio también está bien conservar los pequeños tramos que se conservan bien hay sitios donde las motos de totale donde se meten por allí van descascarillando las piedras ahora obviamente los cochinos avalíes están están usando y están levantando la verdad es que si no se hace nada por conservar los poquitos tramos que quedan empedrados pues dentro de no sé 20 o 30 años pues si no quedan ¿no? este camino yo creo que es de esos caminos históricos en realidad lo que pasa hombre se había empedrado posteriormente con un tapero que es un camino histórico seguro este es el camino número 4 del tajo del abanico o de sicuela sicuela también es un tocónimo interesante el camino de de las cuevas de san antón que es como se determina a la que hoy conocemos como virgen de la cabeza ¿vale? el nombre del sitio es cueva de san antón la parte final del camino cuando ya empiezas a lograr las cuevas tiene un empedrado que la verdad que vale la pena que se conserve y además es que está catalogado como camino unicipal que es el número 18 camino de la virgen de la cabeza pero en realidad la virgen de la cabeza es bien de interés cultural pero no está denominado el bien de interés cultural como virgen de la cabeza sino como cueva de san antón y aquí y aquí hay otro hay otro de san pedrado chulo que además tenemos aquí al lado ¿eh? estupendo muy transitado demasiado transitado y con mucho todo terreno y a diario con mucho ¿verdad? y subiendo y bajando en todo terreno lo recogen en la puerta del ayuntamiento a los viernes que se hace de estación de autobuses ¿verdad? y ahí se les lleva a la edad un paseíto este de aquí es otro camino diferente que también está empedrado la fotografía también es antigua pero ahí podéis observar el de los movinos son distintos caminos el camino que hemos visto de los molinos es camino de los molinos y el otro es camino de los molinos de Tajo también hemos pensado en los muros y en los setos tradicionales que hay en los caminos entonces os ponemos aquí ejemplos de cómo un seto puede hacer delinde perfectamente y el sitio estupendo y cómo puede ser estupendo por un lado y estupendísimo por el otro ¿eh? cómo puede cambiar la visual cuando en realidad la funcionalidad es la misma no sé es cuestión de plantearse el tema de un poquito también de la estética ¿veis? este por ejemplo es precioso con su tengo que deciros que la mitad de los muros de piedra seca la mitad de España están considerados bienes de interés cultural ¿vale? sobre todo empezaron en las Baleares que se han dedicado a conservar los espacios rurales fantásticamente bien y los primeros que lo declararon monumentos fueron los Baleares pero lo demás deberíamos tomar ejemplo destruir un muro de piedra que es el lindero del camino para poner una alambrada y luego es un crimen vamos que además se pueden buscar fórmulas intermedias decir bueno tienes problemas con el ganado bueno coloca una alambradita dentro repara el muro con una alambradita dentro pero echarlo abajo claro echarlo abajo un muro que tiene un metro y después la alambrada una alambrada que tiene dos centímetros te la llevas al borde del camino a ganar un metro a todo lo largo de eso si no acabemos después en una urna como esta y lo vamos a caber ya antes era una casa ahora ya una urna necesitamos que por cierto la pira por el camino de la linda cabeza tenemos que ir quitándola bueno otro de los elementos que forman parte del camino porque esto si vamos se ve claramente que forman parte del camino son los puentes aquí hemos traído una secuencia de algunos de ellos el de Cupín que lo conoceréis algunos bueno a mucha gente no podrán conocerlo porque todavía ese camino es otro de los de los que están en la lista negra que siempre se viven que están cerrados de 16 de la lista pues ese dicho alguno si queremos verlo hay que saltar la valla pero forma parte de un camino público exacto el camino municipal número 51 camino para el cortijo del Cupilato otro de los puentes aquí hemos hecho un recorte del plano de los caminos que tiene la delegación ¿vale? de medio ambiente los puentes son sitios estratégicos son confluencias hay muy pocos puentes hay pocos puentes y muchos de ellos son sitios estratégicos son lugares de encuentro de varios caminos para poder cruzar el río en el caso del pilar este del duende si pensáis desde Ronda hasta Benojan el único puente que hay es el del duende poca vía ahora ya hay un puente aquí abajo junto a la central eléctrica se ha hecho un puente nuevo en la carretera de Benojan pero si pensáis hace 50 años si queríamos si alguien quería cruzar el puente en invierno en invierno no se puede cruzar el puente el río por cualquier sitio pero el invierno entre Ronda y Benojan que yo sepa si corregí me siento equivocado el único sitio que se podía cruzar el río era por el duende fijaros la importancia estratégica de estos sitios y sin embargo bueno pues estos caminos que afectan al duende en principio se han desafectado el movimiento la delegación de medio ambiente de patrimonio de patrimonio histórico porque el camino se da bien una mano estamos tratando de demostrar que los caminos del duende son públicos a pesar de que hay una sentencia que lo cuestiona no cuestiona el que sea un público no cuestiona la forma el procedimiento que se ha seguido no entra en el fondo de si son o no son públicos nosotros consideramos que sí que son públicos y se podrá demostrar y se podrá este es el camino número 33 camino viejo del duende o Lourdes la antigüedad tiene el puente del duende yo no lo sé pero debe de tener más de más de 300 años seguro vamos este está seguramente está retocado pero este puente es de los más antiguos que tú puedes ver en el término de Ronda por la tipología que tiene es que yo el arco lo que tiene que ser mínimo es el 19 mínimo mínimísimo porque tiene dos arcos esa es la pregunta de mí yo ni idea creo que es una aliviadera no, no me refiero al arco central si te ves este este dices tú es un refuerzo que le han hecho a mí es un refuerzo que le han hecho yo creo porque yo creo que sí ahora os voy a enseñar otro puente que no es este ni este tampoco bueno estos puentes no sé si los conocéis bueno este es un puente humilde pequeñito pero que tiene cierta cierta cierto interés que está justo al pasar el patronato al pasar el patronato antes de llegar a los eucaliptos que hay y un puentecito muy gracioso y es ese el pasar va el arroyo de el arroyo que viene de los arcos y el otro el puente del camino que va hacia y el otro es el camino que está en el arroyo de espejo el camino viejo de espejo agua abajo de la carretera bueno por debajo de la carretera y por debajo de la vía del ferrocarril este puente es más nuevo porque este puente hay otro igual en Ronda y está como este el igualito este otro puente que pertenece a un camino municipal lo conocéis ¿no? vale obviamente también está muy tránsito creo que ya está malo ya este puente es el mismo que el del duende tiene la misma tipología que el del duende y este es el puente el puente de árabe en su estado más antiguo que conocemos es exactamente igual que el del duende lo digo porque las tipologías este otro puente que hemos traído aquí aunque pertenece a una vía pecuaria pero este es el del molino la puente ¿vale? por si ubicáis también como veis un lugar de confluencia de caminos para poder pasar ¿algunos elementos asociados a los caminos? pues algunos de los que pasamos no vemos pero que están ahí tan chicos como las torres por ejemplo aquí en el mismo camino que va hacia el abanico tenemos varias torres entre otras tenemos la torre de la paramuya o de burjaisa que también son topón de origen árabe la torre del coto y por ejemplo el molino del duende que esto es un molino esto ya os estoy contando estos ya son elementos que están asociados no es que pertenecan al camino sino que están asociados al camino y otra de las cosas que me gusta traer aquí que Juan y yo lo comentábamos el otro día es la venta a Ramiro yo la primera vez que estuve la conocí así a los meses estaba así y ya no se ve ¿eh? aquí os traigo ese comparador tan chulo que tiene la diputación este del 77 este de 2012 de 2003 que fue cuando yo la vi la primera vez y este de 2016 ahora es que no se ve y es más tiene una fuente como veis aquí tiene un pozo y ese pozo seguramente es del camino ahora está dentro de la firma ¿eh? el camino he puesto de los pescadores no sé si lo veis entre comillas porque no es de los pescadores es de los pescaderos ¿vale? porque los pescadores no sé si venían a Ronda a pescar ¿el qué? vendían a los pescaderos a traer pescado se van deformando las cosas pero vamos si las podemos ir recogiendo este lo traigo aquí porque a mí este lavadero me encanta me parece chulísimo está muy cerca del camino este está en los pratos ¿vale? y yo he llegado a ver una señora todavía lavando allí luego fuimos Juan y yo y ya está un poquillo más guardillo aquello ¿verdad? ¿eh? otro de los elementos importantes este está en el nacimiento de la hidalba ¿eh? este es muy bonito está justo al lado del propio no sé si alguno lo conocéis por dentro del nacimiento aquí las dos pilas que faltan en la foto actual en este caso no han desaparecido pero están enterradas en el en el en el en el que se envía otra vieja reivindicación que se envía contra el ayuntamiento que en algún momento de la historia habrá que dedicar unos fondos para para señalizar para rejuperar un poco esos elementos yo tengo que deciros alguno habría estado de menos a lo mejor que la de coca y eso pero como están una vía pecuaria así gorda pues no es una muestra pero tengo que decir que yo un día que estaba por allí sabéis que hay frente una cubilla ¿no? que es como una especie de torrecita ¿verdad? pues yo vi una máquina excavadora apoyada ese boquete que tiene yo vi como lo hacía un tipo porque no tenía otro sitio donde apoyar la máquina que justo encima ¿sí? ¿me vuelve a la motelícula? la excavadora ¿sí? muy difícil otro elemento importante son las norias todavía quedan algunas preciosas estas quizás os suenen más estas no porque están dentro de un cortijo que está en parchite pero está el mecanismo está completo aquí algunos intentaron hacer campos de go por allí y algunas se las llevaron pero había al menos me dijo la señora dueña una guía dueña del cortijo que había al menos 16 norias todas desaparecidas que eran dos y desaparecidas hace menos de 20 años estaban completas con los mecanismos ¿eh? otro de los elementos que están asociados a los caminos que también tenemos algunos recogidos son caleras eras propiamente hay algunas que son muy bonitas la verdad a mí me está mucho a ver porque es como con esto pasa igual con los pilares nunca más se van a construir caleras o conservamos o conservamos las que quedan o eras eras a de vez cuando también encontramos un que otro dormencillo juntados caminos ¿eh? algún árbol interesante así de estos que tienen una forma y este está en la dehesa elementos geológicos interesantes y algunos de los elementos que tenemos asociados a los caminos no podemos dejar de nombrar los que son los yacimientos geológicos muchos de ellos cuando se concentran en un camino la única pista y la más grande que te puede dar es que ese camino lleva transitado miles de años ¿eh? porque se concentran yacimientos geológicos podéis ver en el camino este que el camino de los villares atraviesa uno dos tres y pasa junto a otros dos más tres más este de abajo también mira es que no se pero nosotros hemos visto este es el pilar de los villares y este es el pilar de Bernardino si no estoy muy confundida ¿no? fijaros que en este camino hay dos dos pilares que son relativamente nuevos pero que están rodeados de yacimientos arqueológicos muy bien en este caso según una puntualización y es que este camino este camino público que venía por aquí pues ahora en la actualidad se ha modificado se ha trazado por aquí se ha trazado por aquí y sube y sube por aquí ¿a ver el pilar de quién? claro el pilar se deja afuera su sentido histórico de alguna manera lo pierde entonces las modificaciones de trazado de camino yo creo que hay que hacerla con mucho tiento y con mucho talento eso es los billares bajando el camino de los billares subiendo por aquí se sube a la bodega por aquí se sube a la bodega esta de Viloria ahí había un acueducto también ¿verdad? queda un acueducto del siglo XVII será aproximadamente entendemos que las modificaciones de trazado hay que estudiarla muy bien hay que hacerla muy puntualmente porque se nos quedan fuera elementos históricos y elementos culturales y naturales y de todo tipo que después quedan un poco desconectados exacto se quedan desconectados y ahora cuando pasa el tiempo dices tú este pilar está aquí en mitad de la nada porque antes pasaba por ahí el camino se pueden hacer las cosas siempre y cuando con cabeza y documentándola bien otro de los otros de los caminos interesantes que mostré aquí es el de Sijuela que este también tiene un montón de yacimiento asociado por eso decía antes que ese camino ha estado transitado desde miles de años y además es que topográficamente lo está marcando no todo el negativo en este caso desde la delegación de patrimonio se han hecho gestiones para recuperar la lápida de este antiguo pilar este formaba parte de la conducción de la conducta de los arcos y al llegar ahí al moneda de don Fénix ya había un pilar que era esta es la lápida del pilar la tenían unos propietarios particulares le hemos dicho que tenían que entregarla al ayuntamiento porque es público la verdad es que la ha entregado sin ningún problema y ahora mismo la delegación de patrimonio si me corrían hasta aquí la concejala se está trabajando para ubicarla en el mismo sitio y poner allí una fuente en el mismo sitio no, un poquito más arriba ahí está la foto en la confluencia de las dos cañas reales la que va la que va a la venta la codornilla y la de justo a la salida del túnel que hay frente a la clínica al antiguo hospital es un sitio que pasa mucha gente y la idea es poner allí ese pilar y darle uso y yo creo que esto debe ser el inicio de una política nueva por parte del ayuntamiento de poner fuentes en vez de cerrarlas y de retirarlas ¿no? ¿sobre esto cuando se le puede dar utilidad? yo espero que antes que termine la legislatura esto esté la delegacia comprometa a que esto esté puesto si ya es más lejos el martes se aprueba el gasto para ponerla estupendo más rapidito lo podría ser como os comentábamos antes la toponimia pues si no sabéis es como el estudio de los nombres antiguos ¿no? la toponimia es muy importante muchas veces no caemos pero en realidad hay momentos en los que dejamos a caer casa por ejemplo aquí casa Cristófano no sé quién es este señor esta señora pero luego muchas veces en la administración pública se recogen datos para cualquier cuestión y de pronto le ponen el nombre de casa Cristófano y digo Villa Marlita perdón Villa no sé qué Villa Álva pero Cristófano tú quieres hacer cualquier tipo de trabajo de recuperación de datos o cualquier cosa y de pronto se te queda eso así de pronto dices bueno Villa Alda vamos a ver si recupera información sobre este y no sabe por dónde acudir porque ese no es su nombre que aparece en documentos antiguos entonces también hay que tener un cuidado de las administraciones públicas de cómo recogemos esos datos porque es que se nos pierde la memoria la verdad que aquí jurídicamente es difícil entrar ahí a nadie se le puede prohibir a su casa un poquito en este caso por ejemplo hay gente que tiene en cuenta esas cosas y en esta finca concretamente que ahora se llama San Luis el dueño de la finca ha determinado que le va a poner que sigue manteniendo el antiguo las bolas que es como se llamaba el corcijo aquel entonces bueno vale ponle San Luis o lo que tú quieras ponerle pero si se sigue recogiendo el topónimo antiguo estupendo no es que no le vaya a poner el nombre de tu hija a tu casa pero las administraciones son las bolas que tenemos que tener cuidado con estas cositas luego ya hablamos un poquito de la estética como hemos dicho antes los muros de piedra seca forman parte de esos caminos ancestrales y además tienen una estética particularmente bonita aparte de la estética son un nido de vida en esos muros de piedra seca ahí te encuentras cantidad de pichillos ahí encuentras en refugio cantidad de pichillos y cantidad de líquenes cantidad de plantas que crecen al refugio de esas paredes y bueno se están se están derribando muchas de una manera bastante bastante alegre sustituyéndolo por feas alambradas que de luego ahí no hay vida ninguna nosotros hemos pensado que luego hombre siempre hay términos intermedios entonces a lo mejor se puede llegar no sé a lo mejor no nos gusta mucho la alambrada esa pero bueno si tú lo que pretendes hay una alambrada y esa foto de ahí que bueno pues mira se puede se puede llegar a un término medio luego hay otra cuestión de estética que como gustos colores a lo mejor a algunos les gusta más esta alambrada para fin no lo sé pero es cierto que parece que el campo o los campos como que están en el campo no tenemos que guardar cierta no es tampoco una cuestión solamente de estética es como dice Juan interviene muchas muchas cosas pero no sé es como cargarnos en nuestra memoria olvidada la vamos a terminar de olvidar ya no va a ser ni memoria otros también maravillosos no sé en fin igualmente pero mira en este caso todavía es peor todavía es peor lo que hay a la derecha que es las traseras de la urbanización de la quinienta que no han respetado ni siquiera la distancia al camino se han construido se han construido justo encima del camino ahí se han hecho se están haciendo coscheras que para abrir la coschera se comen se comen medio pues todavía esta alhambra se puede se puede eliminar pero eso ya es irreversible ese tipo de construcciones además sabéis y algunos que el campo parece que no existe desgraciadamente estas construcciones que le da luz verde es el ayuntamiento una forma de echarse piedra en su propio tejado para favorecer a cuatro especuladores que han conseguido ahí unos metrillos de más en la urbanización bueno bastantes metrillos de más el interés general debe estar por encima de otros nosotros hemos puesto una funcionalidad de verdad tiene la misma funcionalidad es un muro o es una linde pero tenemos que hacerlo así de verdad de verdad que como os gusto hay colores pero hay veces que el gusto hay que regularlo también también nos encontramos en el campo algunas cosillas interesantes para que sepa leer y luego se hincha de leer porque esto es un testamento ejemplos intolerables de accesorios en un camino público eso es absolutamente inacectable por eso lleva creo que son por lo menos por lo menos debe de ser ocho años o por ahí y ahí está ahí está advirtiéndose de todo tipo de peligro de canaborado de abeja de coronel y luego queremos terminar ya con alguna imagen que otra un poquito más agradable como elementos que han pertenecido y que están en la retina de muchos árboles y árboles singulares faltan también por ejemplo falta el tema de los neveros falta el tema de más molinos falta el tema de acequias hay un montón de patrimonio en algunos casos vinculados o próximos a caminos y en otros casos que no tienen nada que ver con los caminos pero que como he dicho antes también se pretende proteger como por ejemplo la venta a malolos que es verdad que un ítem de los caminos es muy transitado y que debemos pensar un poquito en ella en fin nosotros terminamos combinando a quien tenga que tomar la decisión de que necesitamos recuperar nuestra memoria olvidada ¿puedo hacer una pregunta? lo has dicho yo siempre he dicho que son cañas reales los que son cañas reales y claro los abremaderos no estaban en las cañas reales no siempre no siempre el que no venía a beber no siempre pero suele estar asociado porque ahora le ponen vallas a las cañas reales y el lo tú lo compras y te pones eso peligroso un toro suelto no sé cuánto pasa usted si quiere y es un problema en lo que puede porque es lo que no puede tampoco en lo que no está pero en general es por un poco el desinterés de las administraciones las vías de la Junta de Andalucía y los caminos de los ayuntamientos pocos ayuntamientos pocos ayuntamientos y en este caso ronda en una excepción pocos ayuntamientos se toman interés por los caminos y bueno y en este ayuntamiento uno de hecho era Benico del Caja que tú lo has dicho hay ahí hay ahí 20 o 30 un montón de caminos cortados y es verdad que tiene sus problemas y tiene su historia y tiene sus pleitos y tiene su laberinto pero pero bueno es que los ayuntamientos que tienen esa obligación y otro que es precioso que no ha expuesto el agua de gusto es el que va desde lo que es el Pilar de Cofi de Cartagena para allá es precioso y también hay otro que también es el que yo era también decir que por contra se están recuperando algunos elementos por ejemplo el Pilar de la Sanguijuela se recuperó hace se recuperó hace un par de años por ahí la Consejería de Medio Ambiente se sabía dónde estaba y no sabía nada lo que se veía era un salzal enorme y la Consejería de Medio Ambiente creo que fue hace dos años o tres se mandó allí una brigada y derrosó aquello y apareció un Pilar fantástico un Pilar allí también se recuperó otro el Pilar de Portiel esto también es una vía pecuaria ese ni siquiera yo no sabía de qué existía y fue allí los trabajadores del enfoca y deportaron aquello y apareció allí un Pilar de cualquier caso comentar para apostillar un poco lo que ha dicho también Pilar todo aquello elemento que conozcáis que tengáis constancia de que existen nosotros tenemos un sistema de información geográfica en el museo donde estamos volcando toda la información georreferencial tanto de yacimiento arqueológico como de elementos de patrimonio etnológico solamente tenéis que pasaros por allí y decir oye que aquí pasé el otro día vi que había como ha habido varios ciudadanos que nos han llamado por ejemplo la atención sobre un yacimiento o un Pilar o cualquier otra cuestión y nosotros lo hemos visitado con él y lo hemos incorporado por ejemplo yo quería preguntar Pilar usted ha comentado que hay muchos elementos de patrimonio que están en fincas privadas sí por ejemplo el producto de la ayuda de la ayuda que es de bien romana y tal sí o qué paso usted tiene que dar a la administración de un ayuntamiento presente para que eso en teoría debe ser público público entre comillas yo a veces pienso que se puede llegar a un acuerdo amistoso en el sentido de decir que hombre si ese dueño diese acceso a ese elemento pues vale muy bien están tus fincas tus vendos maravillosos pero si yo por lo que sea quiero acceder pues tú me abres tus puertas amablemente podría ser así en realidad el elemento en concreto ha servido para traer agua a la ciudad de Ronda no es para que tu prima y la mía se vean en el Pilar bebiendo agua entonces entiendo que es un elemento público ¿vale? igual que el actor de predicatorio que forma parte de esa red pero tendría que estar dentro del carlado de... en teoría bueno está está como un yacimiento arqueológico está como un yacimiento arqueológico ahora romana en principio de esta manera una cosa no hace tampoco es necesario que todo sea público en este caso yo entice que un bien público porque era un elemento que traía algo a la ciudad hay herramientas que tiene la administración que es la de la declaración de bien de interés cultural que obliga en teoría que obliga a el acceso al público a ese bien porque tiene una declaración específica por una singularidad lo que pasa es que eso no se cumple la ley te obliga a abrir si está declarado bien de interés cultural te obliga a abrirlo cuatro días al mes en horario visible y que sea gratuito al menos durante cuatro horas eso dice la ley de patrimonio histórico de Andalucía con todo lo que esté declarado bien de interés cultural sea la plaza de toro o sea la Virgen de la Rosa da igual que sea privado si en el momento que tiene una declaración tienes que abrirlo al público en ese horario aquí se dan paradojas la verdad es que se tiene que entender por ejemplo la viento de la cabeza es municipal la viento de la cabeza tú vas allí no puedes visitarla está cerrado ni siquiera son cuatro días al año que dice la ley al mes al mes cuatro días al mes no como dice coño pero si es que el municipal en este caso yo entiendo que el acueducto es público pero aunque fuese privado si está declarado bien de interés cultural tiene que estar accesible al menos como dice la ley la administración competente en la junta de andalucía que se supone que se supone y tengo entendido al menos a mí me llevo la carta está haciendo lo posible para que se cumpla la ley porque no se refiere al acueducto creo no se refiere al acueducto concreto como el puente nuevo que no está declarado bien como declaración entonces a la hora de la normativa de conservación pues que la aplicas la que tú entiendas la que tú entiendas porque otra no puede aplicar tiene que estar declarado bien de interés cultural para que la ley en teoría se le eche encima de alguna forma pues mira el procedimiento es de instancia o de parte como dice la ley entonces puede ser a través de una petición ciudadana o cualquier ciudadano puede lo que pasa que luego hay que hacer un expediente que es ahí donde viene el follón porque aquí le encargan el expediente y suban un dinero hubo una pregunta en el Parlamento de Izquierda Unida hubo una pregunta en el Parlamento ya pero ahí se quedó muchas tierras estos pilares que tienen abastecimiento de agua como el pilar de coca o el de la hidalga este abastecimiento de agua cada vez lo veo más predecible el miércoles la semana pasada el de coca era un chorrito vamos hay que llenar un bidón de bicicletas y el de la hidalga cada vez vamos ya he dejado de ir por allí porque es que llegas pensando en ver algo y te lo encuentras siempre primero por el tema de la sequía y luego que la abastecía estamos machacados en el de coca me parece a mí que influye el nivel del agua pero en el de la hidalga me parece a mí que debería de salir agua siempre pero en el de la hidalga alguien ha pinchado la avena y lo que sí es o sea si vienen para graduar el caudal de salida yo creo que es el de la que lo cierran también antes había ganado allí en la en la finca de los peñoncillos yo creo que ya no hay el uso hace que se mantengan las cosas a veces no se mantienen del todo bien pero al menos se mantienen llega un punto en el que el desuso pues hace que muchas cosas se abandonen por eso nosotros necesitamos nosotros me refiero a todos necesitamos conocerlo para conservarlo y eso y tener un mantenimiento mínimamente un mantenimiento lo que pasa es que aquí volvemos a decir que hay se llegan a acuerdos acuerdos plenarios para garantizar una cierta financiación entre comillas de los caminos para señalizar para desbordar para señalizar para defender y después no se cumplen hay un acuerdo plenario del ayuntamiento a propuestas de Izquierda Unida hace por lo menos tres o catorce años o más estaba Agustín Rubira de aconsejar aquello se aprobó y nunca 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 se cumplió ese acuerdo plenario de destinar una parte de lo que se dedica en las inversiones de camino una parte de dejarlo solamente para limpiar para señalizar en fin a descentar a descentar lo que se va a hacer lo que se va a hacer Gracias por ver el video